Hola, Jorge Armando Rocha, la diputada local del PRI en la Ciudad de México, Guadalupe Barrón, ha denunciado que su automóvil fue baleado en seis ocasiones mientras ella estaba en su domicilio. Según los PRIistas y según la versión de esta diputada, esto está en relación con la votación de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México. Ellos aseguran que son persiguidos políticos y están siendo intimidados por personas cercanas a la fiscal. Sin embargo, a ver, primero tendríamos que saber la verdad, que se investigue, que denuncie la propia diputada y que de cualquier manera se abra una carpeta de investigación, si es que no denuncia, pero lo importante es que se conozca la verdad de fondo, porque ya hemos visto episodios anteriores en donde hay políticos PRIistas que han creado autoatentados, para decir, soy perseguido, me están intimidando, me están tratando de amedrentar, pero bueno, veremos en qué termina este asunto. Son varios los usuarios en las redes que he leído que dicen, hay que investigar la posibilidad de un autoatentado. De cualquier manera que se investigue, si hubiera algún responsable que se castigue a quien se tenga que castigar. Siempre lo hemos dicho en una república democrática, lo más importante es que haya libertad de expresión, de asociación, que se respeten las diferencias y que en todo caso se castigue a quienes se mantienen rompiendo las leyes.